Y también se genera la información en Cochabamba, este fin de semana, arduas han sido las labores de bomberos y también de apoyo de la población para intentar sofocar las llamas de esto en el Parque Nacional Tunari. Martín Colque, buenos días, ¿cuál es el reporte, por favor? ¿Cómo estás, Bania? Sí, evidentemente esto comenzó el día sábado y fue alertando, obviamente, a todos quienes viven en Cochabamba porque se podía divisar desde diferentes puntos de la ciudad. El humo dejaba graficar que la situación no era menor y desde el momento en el que comenzó, básicamente, los grupos de rescate han estado en el lugar. A esta hora de la jornada vamos a poder apreciar que todavía continúa el humo en esta parte de la ciudad. Adicionalmente, hay que mencionar que están los grupos trabajando en el lugar y el Bambi Bucket, el helicóptero que tiene la bolsa de agua para poder sofocar, está trabajando también desde temprano. Acabamos de escuchar que está varias veces ya movilizándose, o volando más bien, en el cielo de Cochabamba, vino con la finalidad de poder llegar hasta este punto y colaborar con apagar las llamas a esta hora de la jornada. La situación sigue siendo complicada, por lo que se ha dado a entender, pero se ha trabajado de manera constante y permanente, con cierto grado de dificultad también para llegar al lugar debido a los bloqueos que se han presentado durante el fin de semana en la ciudad de Cochabamba. Estas imágenes corresponden a lo que ha estado ocurriendo durante sábado y domingo y ahora que el incendio también continúa, aunque no se pueden apreciar imágenes como las que estamos viendo, sí existe todavía bastante humo en el lugar, Bania. Sí, es lo que se puede advertir, ¿no?, en esta hora, por ejemplo. Y ayer se veía así, justamente le estamos reflejando las imágenes de este momento, cómo se encuentra este sector en el Parque Nacional Tunaria y una densa humareda. Hace un momento le reflejábamos esto, Martín Colquenós, mostraba precisamente todo lo que está aconteciendo en Cochabamba. Es lamentable, Martín, y seguramente ya las autoridades realizarán todas las investigaciones para determinar quién o quiénes son los responsables de este nuevo incendio forestal ocurrió en Cochabamba. Gracias, Martín.